hola hola hermanos de paganus f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión traemos información de un juego gratuito y para siempre antes de entrar de lleno con la noticia que quiero agradecerle a un nuevo miembro del canal muchas gracias a alexander acosta por convertirse en paganiano plus muchas muchas gracias por ese apoyo que nos dan y bueno pues también quiero agradecerle a eric ávila se me olvidó nombrarlo en el vídeo pasado donde mencioné dos juegos gratuitos el juego gratuito de la moto de motocicletas el mx un liash pues él nos brindó la información en nos pasó el el link para la descarga pero se me olvidó nombrarlo y bueno en este vídeo lo estamos haciendo ojalá y espero de corazón que nos esté viendo y escuchando para que sepa que si tomamos en cuenta todo ese apoyo que le dan el canal también de esa manera y este juego pues muchísimas gracias a jesús martínez barrón que nos pasó la información de este de este juego que les traigo en esta ocasión en este vídeo y bueno pues muchas gracias a todos ustedes por esa forma de apoyar también y por la forma de compartirnos la información para nosotros poderla convertir en vídeo y que llegue a más pues a más suscriptores oa más gente que pueda aprovechar este tipo de juegos gratuitos que están por por la store de xbox en esta ocasión nos vamos a ir al store de xbox o con el botón y ya saben es un atago para buscar buscar el juego que es lo que tenemos que hacer es buscar es vamos a buscar el nombre del juego tesh wars de hecho me dijo jesús que en el mensaje que se parecía mucho a lo que era el halo wars pues vamos a vamos a verlo aquí yo ya lo estoy descargando de hecho miren hay varias hay varias versiones por eso aquí me dice obtener gratis a mí ya se me ya se me debió haber descargado descargue este bueno éste son por los éste es por los logros de digo los las tareas diarias de game pass miren aquí hay varias versiones este fue el que descargue yo si no me equivoco si ya aquí me dice administrar pero bueno nos vamos a regresar poquito vamos a elegir edición hay muchos hay unos que incluyen el juego ahí trae un día de premium por ejemplo pero está la versión de paga también y hay otro que dice versión premium o día un día premium más bien y hay varias cosas que trae que trae gratis pueden descargar todo lo que sea si les interesa mucho el juego y tiene su versión de paga también opciones de paga si es que uno hasta de 709 pesos del juego pero el juego lo podemos jugar completamente gratis como les digo muchas gracias a jesús martínez barrón por esta información bueno hay dos opciones de paga y hay opción para jugarlo gratis como les digo este juego también debo debo aclarar que vamos a irnos a la ahora sí a la store está dentro de los principales juegos gratuitos es algo que en ocasiones pues no no pasamos y revisamos esta parte pero llegan algunos juegos que no nos enteramos hasta hasta después está como como juego gratuito yo como no es la versión que descargue por eso me da en obtener gratis pero si le damos en elegir versiones pues nos aparecen más versiones las mismas que ya revisamos y las versiones de paga yo esta fue en esta fue la que no este es de paga iba a decir esta fue la que me descargue pero pero no la que yo me descargue fue esta y como les digo ya dice administrar ya tienes este producto pero como también les comento está en los principales juegos gratuitos del store de xbox también quiero comentarles que este juego tiene 50 logros no sé qué tan fáciles sean los logros pero pues si si tiene 50 algunos deben de ser fáciles otros deben de ser este no tan fáciles y algunos pues hasta hasta difíciles de obtener pero para que sepan ustedes aparte de ser gratis también tiene logros y que podemos aprovecharlo en ese en ese sentido y bueno pues hasta aquí la paga noticia con este juego gratuito y para siempre espero que les sirva espero que les guste espero que les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y y y Gracias por ver el video.